Hola, ¿qué tal? Mr. Javier Gómez Cadena Copé. Quería preguntar un poco por la atmósfera que ha vivido usted hoy aquí, en este clima de 120 aniversario del Atlético de Madrid. ¿Qué sentimiento tiene usted que ha pasado por la casa también? Pues mira, que el primero que me encontré bajando a la autobús fue a Miguel Ángel Gil. A partir de ahí ya te puedes imaginar. Fue todo un reencuentro con muchísima gente, ya te digo, desde el dueño hasta los utilleros, los fisios, los doctores, jugadores, afición misma. Es un club que es un sentimiento y lo llevas, lo llevas. Yo estuve tres temporadas y lo recuerdo con muchísimo cariño y me da mucho gusto estos 120 años. Y que vengan muchos más. Se lo dije a Miguel Ángel y lo felicité. Enriquecer, eso no lo he visto. Le mando un abrazo grande desde aquí, donde quiera, que usted estará por ahí. A ver si lo veo.